Virce Akalai y Mert Firat protagonizan escenas que parecen lecciones en la serie de televisión B.I.R. Derdimbar. Se ha lanzado un notable tráiler de la nueva serie Verderdimbar, Tengo un problema, firmada por Aina Yapm, que se estrenará muy pronto en Kanaal D. El tráiler de la serie, que cuenta los problemas de los jóvenes en la adolescencia en un idioma diferente, comienza con la historia de una joven que encuentra una manera diferente de mostrarse ante la gente, mientras los conflictos profesionales del Dr. Nilufer, interpretado por Virce Akalai, y el fiscal Omer, interpretado por Mert Firat, llevan las pistas de la historia de la serie. La nueva serie de Kanaal D.B.R. Derdimbar, que se prepara para encontrarse con el público, ya ha ocupado su lugar entre los ambiciosos proyectos de esta temporada. Ha aparecido en pantalla un nuevo tráiler de la esperada serie con su trama y reparto. En la introducción, que comienza con la Dr. Nilufer hablando con una joven que difunde sus propias fotos desnuda para hacerse visible ante quienes la rodean, vemos a Nilufer intentando resolver la causa de los problemas que viven los jóvenes. En el nuevo tráiler en el que aparece el joven elenco, el Dr. Nilufer le dice al fiscal Omer, ese niño no es culpable, puede que haya sido arrastrado al crimen, pero hay una razón detrás de esto, yo también la encontraré, si me ayudas. Ammi. Los momentos que dice dan fuertes pistas sobre el conflicto de la serie. U con diéresis. La serie, que reúne a Birce Akaalai y Metfrat en los papeles principales, es una adaptación de la producción italiana Oltre la Soglia, Al Borde, junto al dúo Engine Pilleri, Nesliana Arslan, Basak Bumulcine Liolu, Erdam Senokak, Dilsi Britepe, Samia Aksu, Senurno Gailar y Mohamed Usane. Los acompañan los jóvenes actores de éxito Eilul Ersoz, Ata Arman, Ava Yaman, Esila Umut, Ata Berkmutlu, Ezjigor y F. Poilu. Mientras Aitekin Atas compuso la música para Verder Dinbar, que examinará el sensible mundo de los adolescentes, Morbeotesi es por primera vez el supervisor musical de un proyecto. Birak Muideci es el director de la serie, cuyo diseño de adaptación fue creado por Duyguer Tekin. El guión de la serie, escrito por Jektatorun, también incluye a Denis Burlek.